Vamos a continuar aquí, Saga de Son Goku capítulo 1 Vamos a iniciarlo aquí, no pasa nada, eh Mientras tanto, dándole al botón de like y suscribiéndoos, vamos a ganar un montón de cosas Vale, vamos a continuar desde aquí Ven con nosotros Kakaroto, piensa en todos los compases que te esperan No te lleve la emoción, Saga de Son... Bueno, tampoco... Soy más de voces en japonés Hola, Monkey Bueno, espero que lo pasemos bien esta noche en directo Si queréis que me uniré a vosotros, eres más idiota de lo que pareces Nos hemos metido con Radich, eh Ah, que está chunguito, ¿no? Está chunguito el tío Mira, pura esencia tenkaichi, eh No sé dónde está Pero voy con el complemente teórico Wow, los combates son espectaculares, eh No me creo que esté jugando este juego ahora mismo Vale, un momento No lo veo, ¿dónde está? Ha... Me... Ha... Me... No le he dado No me va a ganar este Freezer, eh No, no vida, Ima, eh No me hagáis spoiler Ah, me ha parado Vamos Ah, ahí no le he dado, eh Reventado Vale Mar, yo no tengo un Sparking Zero, pero se ve muy bien Se ve espectacular, eh Por cierto, esto lo vais a tener en formato vídeo largo Intentaré subirlo largo, ¿vale? Vamos a ir consiguiendo Zenith, niveles de personajes Daimaster en Netflix, no tengo ni idea Eh, configuración de controles clásica Andrés Si quieres que tu mocoso regrese sano y salvo Kakarot demuestra que eres un Saiyan Mata a 100 terrícolas y tráelos aquí antes de mi vuelta Dentro de un día HR Te doy una oportunidad Para que dejes de decir tonterías, ¿vale? No te voy a dejar muy claro Pero si vuelvo aquí y veo 100 cadáveres, mataré al crío ¡Guau! ¡Guau, eh! A ver Vale Son Goku unos rival para Raditz Vale Se produce un encuentro inesperado ¡Picoro! ¡Picoro! ¿Qué haces aquí? Me encanta El modo en primera persona Juego en clásico Iba tras él Ayuda Uff Voy solo, ¿eh? Luchar en solitario, lo siento Pues no lo sé A Najima Lo que tú digas Son Goku, ten cuidado, mantén la calma Todos sabemos lo que puedes hacerlo Déjame ir contigo Los tres juntos podremos cargarnos a ese tipo fácilmente Lo siento, Krilin Pero Shenron ya te ha resucitado una vez Si ocurre algo, desaparecerías para siempre ¿Vosotros qué perspectiva de cámara ponéis? Me gustaría saberlo, ¿eh? Me gustaría saber qué perspectiva de cámara añadís Uff Es que es tremendo este juego, ¿eh? Tremendísimo Pues... Va a haber pelea, ¿eh? Vale, voy a intentar derrotarlo, ¿eh? ¡Hombre, Reynor! Volvió a mi infancia también Primer Red Bull de la noche, ¿eh? No, Eric Lo puedes poner en inglés Yo juegué de jovencito el juego en inglés Pero lo prefiero en japonés No quiero reventar los sticks, dice Andrés Vale Hemos seleccionado ir con Krilin ¿Vale? Goku rechaza la invitación de Piccolo Y lleva con Gohan de vuelta Pero se lleva a Son Gohan De vuelta con Krilin y Maestro Roshi El Maestro Roshi se sube al avión con Bulma Y Son Goku y los demás van en busca de Radich Querían lanzarlo en un ataque sorpresa Pero uno de los rastreadores de Radich los detecta Cancelan el plan Y deciden enfrentarse a él Cara a cara Depende, Luis Yo tengo los controles estándar Yo vuelo con el L2 y el X Se ve muy bien el juego Se ve muy bien el juego Hola Eric Tengo que ganar este combate Me ha dado el He hecho algo raro con el Kame Tío Que no quería hacer Mejora de habilidad Me lo ha esquivado ¿Cómo? Me estoy cabreando Hola Aaron Bueno Me estás film Vale Veo que no paras de moverte No Radich No No es buena idea darle ahora No es buena idea darle Escapo Vale ¿Pero por qué no le doy? Me está cabreando Uf Vale Vale pues con Radich Me lo esquiva todo el tío Me lo esquiva todo El tío me lo esquiva todo Me ha derrotado Despide Kakarot Lo esquiva todo literal Me ha reventado en serio Pero si me quedaba vida Todo me lo ha esquivado el tío Todo me lo ha esquivado el tío Hola Valde Uf No lo sé Israel Hola Nemushi Vale me he comprado la formulita Me ha ganado tío No le he podido dar Ni una habilidad Pues seguramente Estará para la Switch 2 Un año Sebastián Gracias por seguirnos Por suscribiros Algún consejo Nemushi Intenta no cabrearte Podríamos mejorar a Goku ¿No Luffy? Espectacular Es una maravilla Es una gozada ver esto Viene Raditz Con Vegetta Tras como dijo Un año después de los años Venir a la Tierra Tras confiar el entrenamiento Al plato de Kaito Ocuro resiste a la bola de dragón Y vuelve al campo de batalla Jamcha Jamcha muere Uno a uno Los guerreros también ¿Por dónde basaron? Hola Guillermo Mira la oreja Te ha reventado a ti también Raditz Yo no me enfrentaría a Goku Con esa cara de Panoli Me entran ganas de matarte cuanto antes ¿Jugas con controles clásicos? ¿Jugas con controles clásicos? Vale, ya nos ponemos en serio Uff, que espectacular gráfico tío Tranquilízate, ¿no? Te lo comiste No me has dado Ahora sí Bomba de energía Uff Te vi fuerte, ¿eh? No lo he matado ¡Kaiukenda! ¡Kaiukenda! Pues me pareció más fuerte Raditz Pues no le sé, Guaymi Porque los tengo que probar todos Pero Goku Ultra Instinto Dominado Me ha gustado mucho Bueno Se ha llevado la paliza Que no se ha llevado Raditz Buenas noches, Mark O soy muy malo Pues el nivel de dificultad Es increíble Es increíble, ¿eh? Alpa, este juego no se centra en la historia Para eso está el Kakarot Muy buena respuesta Lo has reventado El modo historia que te... La dificultad es la normal, ¿eh? No la he bajado Cuidado con Vegetta Andrés Un Saiyan paralizado No me sirve de nada Eres un lastre Wow Está loco Acabo de matar a su compañero Sin ningún motivo Tenéis que volver al Kame House Poneros a salvo Me enfrentaré contra el Zoro Vegetta Ahora me despido, chicos Lo siento, Juan Pero este tipo es más fuerte De lo que creía Ya hemos sufrido unas pérdidas No voy a perderos a vosotros también Vale, está bien Lo entiendo Estoy jugando David Con el mando normal, ¿eh? Para no reventar nada Vegetta se pone furioso Cuando ve a Son Goku Que hace papilla a Nappa No puede controlar su ira Y asesina a su compañero Son Goku percibe El inmenso peligro Que se cierne sobre ellos Y les dice a Son Gohan Y a Krilin Que vuelvan de inmediato A la Kame House Después de la petición de Krilin Traslada el combate A otro lugar Zangemos esto en otro sitio En la dificultad En la que pelea Son Son a como fueron En el anime Por eso Raditz Era más difícil que Nappa Así que imagínate Cómo será Vegetta Cuando le dio la paliza a Goku Pues eso me gusta Y no me gusta ¡Waah! ¡Qué guapo! Esta escena ¡Qué bonita, eh! ¡Qué bonita esta escena! ¡Qué bonita! La puedo poner en... La puedo poner en... Estoy mirando para otro lado No, si me pasan la historia Siete veces Este juego Gracias Sebas Espero que lo deis al botón de like En este vídeo, eh Dani Tranquilo Que ahora voy a cabrearme yo también Buah, las canciones son brutales, eh ¡Fuah! 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 no le di se ha cabreado ¿qué cojones? ya está aquí tío que me mata, que me mata vegeta tranquilízate ya está, ya está, ya está, ya está recuerda que estoy jugando unos roles clásicos, eh Valde hola Raúl hola Enrique me gustan los combates porque son difíciles, o sea en un momento iba ganando a vegeta y de repente empezaba a pegarme puñetazos en el pecho que un poco más y me rompe lo que viene siendo la cabeza me gusta ha sido un combate muy reñido pero reuniendo las últimas fuerzas que le quedan Son Goku logra contrarrestar el ataque de Vegeta aunque alcanzó a Vegeta Son Goku sigue sintiendo parte de su ki y a Jirovai sale de su escondite y Son Goku le dice que debe de huir como era de esperar Vegeta se levanta y desafía de nuevo a Son Goku Son Goku cree que la única opción de ganar es usar la bomba de energía sin embargo Vegeta se guarda en la manga una técnica secreta que solo conocen los Saiyans ¡No! ¡Aaron! Explotar y combinar ¿Qué ha sido eso? ¿Qué estáis tramando? No, no me ha visto el capítulo de Daima ¿Lo notas? Es una energía impresionante y cada vez se hace más grande No creo que esa sea la energía de mi padre ¿No? Algo no va bien Uf, gente, necesito vuestro ki Necesito vuestro ki Necesito vuestro amor ahora mismo Resiste, Juan Voy contigo, espera Wow No pestañesca, cabrón Esos son los últimos estantes Bloquear es círculo con el clásico Estoy cagando de mis muertos, dice ¡Mirate fuera! Se viene No le he dado ¡Mirate fuera! ¡Mirate fuera! ¡Mirate fuera! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me lo he pasado en la primera No sé cómo lo he hecho, ¿eh, gente? No sé cómo lo he hecho, tío Gracias, Dios No era el momento de romper mi mando Vale, soy un paquete, dice Dani No, hombre, tío, acabando con clase Soy un paquete yo también, tío Que estoy sudando, ¿eh? Voy a enchufar el ventilador Está parado el ventilador, no jodas Hola, Xavier No sé, gente Yo... Ya no juego más Le he dado ahí, tío No me lo creo, ¿eh? Ostras, tú a la primera ¿Por qué no has hecho el choque de poderes con el stick? ¿Juegas controles en clásico? Sí, juego en clásico Vendo Sparking, señores El verdadero a la primera Justo así lo pasé yo a Mele No puedes ¿Qué máquina? ¿Lo conseguiste? Sí El día que crearon a los dioses Mark había dado las instrucciones El día que crearon a los dioses Mark había dado las instrucciones Hay gente que dice que este combate es muy difícil Uf, lo acabaste con esa Eres un crack, gracias Saludos de Panamá No, eso es gracias a vosotros, ¿no? Que hemos tenido un poquito aquí de... Es difícil Porque va todo el rato Pero hay que cogerle A mí me dio un consejo de BZ Valde Que os podéis suscribir a su canal Me dio un consejo una vez Y es que es el mejor consejo Que lo aplico A todos los juegos Y es que La IA Hace unos movimientos programados Tenéis que contar con eso Pues estos movimientos En fácil, en difícil, en complicado Van a ser los mismos siempre Según... Varían con la dificultad Pero son casi los mismos movimientos Hay que cogerle el truco No sé si me entendéis Hostia, ha sido la primera Estoy flipando No me lo... Va, tío, no me lo creo ni yo No me lo creo ni yo, tío Hostia, tú Entonces me paso el juego Me paso el juego rápido ya, ¿no? Con esto Tío, ¿habláis de que me lo he pasado a la primera, tío? Eh... Meta el dedo en el culo A mí me ha tocado dificultad Venezuela ¿Cuál es esa, tío? Me ha molado, eh Pero si me ha ganado Raditz, tío Qué bueno, ni qué bueno, ni qué dios Si me ha ganado Raditz Ahora con la pantalla apagada Para ganar tiempo Goku usa la bengala solar contra el gran mono Son Goku sale corriendo Y tarda en alejarse de todo lo posible Ya está Creo que hay bastante distancia entre nosotros Uff... Todas habrá estado una pequeña cantidad de ki Todos los seres vivos de la tierra Y lanzar su último ataque Para que cambie las tornas Ha sido bueno, eh Ha sido bueno, gente Cobarde, ¿dónde estás? Sal Y enfrenta a mí Se acabó el tiempo Qué guapo ese diseño de Goku, ¿no? Conseguido Ha absorbido energía a todos los rincones del planeta Bueno Me ha roto todos los huesos Qué bien se ve este juego Por favor ¡Mondongo! Ojalá El Wadaif de Mondongo A mí no me levantes el dedo, ¿eh? A mí no me levantes el dedo Ryder Hola Ian Hola Ryder Bienvenido al canal Qué bien se ve este juego, por favor Mira, le ha pasado como a Nala A Vegetta Hostia, computada Hola Franco Estamos disfrutándolo todos Esto es gracias a vosotros, gente Uf, me duele está a mí Está aquí, Nala está aquí Nala Es que le vas a romper un hueso, tío Que dejes a Goku Que dejes a Goku Maricón Primer debut de la noche Mañana hay directo también Yajirovai que estaba esperando el momento oportuno para atacar Sale del salto Le corta la cola A ganar mono Vegetta Vegetta vuelve a su forma normal Pero Son Goku sigue sin poder moverse Krilin y Gohan no tienen opciones contra Vegetta Por debilitado que esté Son Goku llama a Krilin Para que se acerque Y le confía la bomba de energía Solo falta esperar el momento adecuado para usarla Ya está Esto es La bomba de energía Ahora todo depende de ti ¿Qué diablos haces sin moverte? ¿Vas a lanzar esa cosa o no? ¿Eh? La de Black La saga de Black Gohan lo va a esquivar Porque tiene bondad en su corazón Y le da Vegetta La luz de la pequeña Luna falsa Vegetta Refleja a Son Goku Que se transforma en mono Y a Corrala Podría pelear yo con Vegetta ¿No? Con el mono Mark Ven aquí a pasarte el nivel este Que me está dejando calvo Luego nos hacemos unos Fornites Krilin está a punto de rematar a Vegetta De una vez por todas No he leído ni el texto Ahora conoce el sistema Pero también Krilin Bulma ¡Hostia! ¿De repente pasamos a Namek? ¿Qué cojones? Son Goku necesita más tiempo para recuperarse Así que los tres van a Namek sin él Arco de los Saiyans Personaje desbloqueado Yajirovai Combate personalizado Montajes 2D Colección de fotos de la saga de Son Goku Arco de los Saiyans Hola Rot Más 6000 Zenys Saga de Son Goku Capítulo 2 Bueno, nos vamos a Namek ¿No? ¿O cómo lo hacemos? El modo historia es muy breve en este juego Nos vamos a Namek Hola Mateo Hola a todos, eh Recordad dejar el like Suscribiros Seguiros al canal de DBZ Valde Y al mío secundario, eh Y sobre todo he subido He subido Atención He subido una foto En Instagram, ¿vale? He subido una foto en Instagram De la edición coleccionista del Sparking Ir a verla, por favor Ir a verla porque... Os va a gustar A ver Podéis ir a darle me gusta, eh Podéis ir a darle me gusta ya Vale No sé si están sacando los mods para el Sparking Yo lo tengo para PC ya, eh Vale, pues continuamos, ¿no? Me encanta que la historia se vaya pasando sola Porque así puedo hablar con vosotros Goku llega listo para los resultados de los entrenamientos David, tío, has visto las transformaciones que épicas son, tío Cuando te transformas Las auras, todo, tío Es el juego deseado ¡Hostia, qué cuello, ¿no? ¿Vas al gym, tío? Uy, pero no voy a pelear contra él Sí sé algo de los DLCs del Sparking Pero lo comentaré más adelante ¿Me vaciláis? ¿Me vaciláis? Buena, buena, buena Me la has hecho buena esa, eh Me la has liado bien Me la has liado bien, eh Uf, no le he dado Cómete esta La has comido, eh ¿Te duele? ¿Te gusta? Quédame que me tires esas cosas, hombre Que está pesadito, eh No me deja utilizar la habilidad Cuando se ponen así, tío Las sías Ahora te he pillado ¿Ya hiciste...? No, no, no A Black One no lo he hecho todavía Vale, uno menos, ¿no? Las animaciones de este juego Este juego es arte Y si no que venga Balde Y me lo dismienta Ya le he dado a me gusta Y me ha dicho que le ha gustado Venga ¡Fuera! Ahora se viene lo bueno ¡No, hombre! ¡No, hombre! Dejo que se vayan leyendo los textos Que yo los estoy viendo también A través de aquí ¡Hola, Kraz! Increíble el juego Brutal ¡Hola, Luis! Venga Apoyen el juego Porque es una barbaridad Tenéis que suscribiros Al canal de BZ Balde Que sube Vídeos y contenidos De Dragon Ball Están chidos Pero es que los gráficos Yo no me adapto A esos gráficos tan realistas Muy buenas noches Muy buenas noches, Adrián ¿Te lo has postado ya, Aaron? Podéis ir a Instagram A darle me gusta En la publicación Del Sparking Shiro Edición coleccionista Que la tenéis ahí, ¿eh? A mí no me rayes, ¿eh? Con tus tonterías Pues no lo sé, Gaspar A lo mejor hay gente Que no le gusta la historia Pero te lo has pasado ya, Aaron No le doy ¡Hostias! O sí le doy, ¿eh? O sí le doy Bueno, que sí le doy Bueno, hasta luego Es que Eros Ahí tiene razón lo que dice Esto no es el Kakarot Las historias del Tenkaichi No estaban súper bien contadas Estaban más o menos así Se saltaban muchas partes Nunca me ha gustado Namek Pero me parece precioso El Papa de Namek Se ve mejor Por primera vez en un juego Se ve mejor El juego que los vídeos No voy a pelear con Jinju, ¿no? Hola, Leo Sí, lo estoy jugando En máxima dificultad Para ganar los desafíos Keter es demasiado bondadoso Kakarot Eso va a matar O morir Tras matar a Barter Vegeta Dirige su atención en Jinju Que se ha apoderado Del cuerpo de Goku A mí me está encantando La historia resumida Las batallas desafiantes Pues Mark Con 2K Se fije Vuelvo a ser yo ¿Qué? ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué se cree Kakarot Que está haciendo? Tengo que cambiarme De cuerpo de nuevo Rápido La rana Ya dijo Furutani Que contarían La historia jamás contada Con una nueva perspectiva Y esta perspectiva me gusta A través de diapositivas Y combates Son Goku sospecha Cual es el plan de Jinju Y lanza una rana Ante el Capitán Vegeta ¿Qué es lo que está pasando? No, no lo he hecho Hostia, hemos pasado a una transformación de Freezer directamente Mientras tanto Vegetta Los demás detectan un poder inmenso Que procede de su rival Vale Dentro era el suyo Al tiempo Que bien se ve a Goku Cuando Son Goku llega a luchar del combate Freezer está a punto de matar a Vegetta Pues no sé si seguiría en Twitch Te lo suplico Caba con el hazlo por mí Por lo cuyo no es raza Tienes que rotarlo Por favor Debe morir Me quiero transformar en Super Saiyan Puede que te diera cuando salgas vivo Pero siempre has pasado tu orgullo Eres el momento de acompañarte en tu orgullo Orgullo de mí mismo Eduardo Luis Eduardo Gracias por seguirme Soy un Saiyan criado en la Tierra Y en nombre de todos los Saiyans Los que habéis hecho sufrir Uf Que grande, tío Me va a reventar Freezer, ¿verdad? ¿Videos?! L78 Waba courses Por favor El ¡Gracias! ¿No tengo la bomba de energía? ¡Ay! No he cargado No he cargado Pero ¿por qué no tengo la bomba de energía? ¡Gracias! ¡Ni una, tío! ¡Gracias! ¡Oh, qué buena! ¡Cómo mola! Atuendo de Goku, experiencia de jugador. Pero, ¿el nivel de jugador, si sube, sirve para algo? ¡Qué canon! ¡Excelente! No me he dado cuenta ni de que lo he hecho canon, la verdad. Las imágenes son grandiosas, os las voy a dejar. Se parece a Kojo tirando el rojo. ¿Cojo otro Red Bull o qué? Pero no me hago más fuerte ni nada de eso. ¡Hostia! ¡Goku! Ahora creo que me costará menos el combate. ¡Uf! ¡Uf! Muy acertados los textos, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! Es un mapa más guapo, ¿no? Madre mía, las canciones. Madre mía. ¡Uf! ¡Uf! ¡Dios! ¿Cómo se ve? ¡Me lo ha parado! Esto no te lo paras Esto no te lo paras, chaval Vale Vale ¿Qué es eso? Quita también él, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Volves a esquivar otra vez? No te lo esquives, tío. Bueno, no se lo esquiva. No se lo esquiva ni de coña. Pero ni de coña. Atuando de Krilin, atuando de Goku... 15.000 zenys. Me encantan los desafíos, ¿eh? Qué ironía, ¿eh? El que gana lo pierde todo. Y el vencido escapa. No me gusta regodearme, pero eso es una antídica lección de sobre la virtud de la piedad. Solo tiene valor a tu enemigo. Para mí era del Ultra Instinto, Sebas. Soy Freezer. Encima que le dio energía. Y de repente me echa Freezer. Se pira, Goku. Al planeta Yadrat. Después de un combate titánico, Son Goku derrota a Freezer e intenta huirte a Namek antes de que el planeta desaparezca. Sin embargo, una nave espacial que he encontrado está destrozada y no vuela. Por suerte, sigue una cápsula pilotada por la forma de Ninju. Gracias a eso, logrará escapar de Namek justo a tiempo. Pero la cápsula no se dirige a la Tierra, sino al planeta Yadrat. Y Goku aprende una nueva técnica. Pues saga de Freezer completada, ¿no? Más 60.000 Zenith. Combate personalizado a montajes 2D. Vale. Pues arco de los androides y célula, vamos. Y luego Buu, ¿no? Un momentito, voy a por un Red Bull. Vale, continuemos. Está ahí Trunks. Ha pasado años el combate en el Freezer para entrar a Namek. Mecha Freezer desaparece. El joven se transforma en un persian como Son Goku y mata a Freezer al instante. Se ve muy bien. Al mismo tiempo, Goku, que estaba en el planeta Yadrat, tras escapar de la Namek, vuelve a la Tierra. El chico le dice que Son Goku se llama a Trunks y en el futuro, además le advierte de que en 3 años vendrán unos androides quedados por ejemplo. Por lo visto, en el futuro, sus amigos Trunks han sido asesinados y Goku ha muerto por un virus cardíaco. Trunks ha venido a darle una cura para su enfermedad. Trunks ha venido a dar una cura para su enfermedad. Trunks ha venido a decirle a Son Goku que volverá a ayudarlos cuando lleguen los androides, Trunks regresa a su época. Son Goku se ha decidido luchar junto a sus amigos para evitar la desgracia que se avecina en el futuro. Bueno. Se ve muy bien. Imaginaos un Xenoverse 3, ¿eh? Sería brutal. ¡Hora, hora! No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ya está? Ah, vale No, 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 no Ahora no me lo bloquea Es que no paraba de bloqueármelo, ¿tú? Ahora creo que no me lo bloquea Ahora no Es que tienes que darle el convecito, ¿eh? ¿En qué? ¿En qué? ¿Cómo mola cuando entra en la historia? Hola Severo Lince Todos aquellos que estéis entrando Hola Dylan Darle al botón de like Son Goku se queda inconsciente tras el combate contra los androides Le dan la medicina que le trajo Trunks Y se despierta unos días después Mientras tanto los androides 16, 17 y 18 Se despiertan para cómo apareció una criatura llamada Zerula En busca de un poder absoluto Zerula planea alcanzar su forma perfecta Sorprendiendo a 17 y 18 Ahora que es consciente de quién es sus nuevos rivales Vale, digásemos que aquí Digamos que aquí no vamos a ver la parte de Vegetta ni nada Sino la parte de Goku, ¿no? Vale Pumu Me tenéis que explicar los episodios Cómo se pueden compartir, ¿eh? Hola Medevil Hola Denzel Vamos a ir a ayudar a Piccolo Vamos a ir a Piccolo Mark, tío, Ede Buenas, Lucas Evita que suelte con el Kaioken Bueno, Javier Eso será complicado, ¿eh? Es que bien se ve este juego Acabo de cambiar la historia, Joey Qué bien se ve Zerula, ¿no? Un saludo, Denzel No para, ¿eh? No para, ¿eh? Se lo parará, verás Lo sabía No para, ¿eh? Te he dado Hola Sebas Bien, bien, el juego va bien Nada Me tiró el Kaioken No ha habido manera Volvemos a la historia principal Ya lo repetiremos No pasa nada Al final la historia Se va a quedar por la básica Porque todos los puntos claves Los estoy perdiendo Piccolo después de Zerula Absorbe al de 17 Y está un paso más cerca De su postman perfecta Nada, se chupa el 18 Unas ganas de ver a One Best En este juego Pues sí Ya tienes a Okudaima Hola Enrique Hola Rod ¿Qué tal estáis? Recordad darle al botón de like Al directo Y he hecho una publicación en Instagram Es una pasada este juego Venga, a ver si llegamos a esos 60 likes Que sería brutal Voy a ponerlo en la pestaña de comunidad Que no lo he publicado Vale, lo he intentado gente Pero no No ha habido manera Ya haremos el otro directo De las escenas alternativas Hola a los Ultra Instintos Baby Cat Es una locura Baby Cat el juego Yo lo estoy disfrutando muchísimo Estoy con los controles clásicos Alejandro Garrido ¿Cómo puedo subir la dificultad a modo duelo? ¿En serio Alejandro? Qué inteligente En Cell Mi forma perfecta es perfecta Por algo así Mi forma perfecta Hola Marc Artigas Marc, hablando en serio ¿Cuál es el mejor juego Dragon Ball que has jugado? Este me gusta mucho Estoy entre el Xenoverse y este ¿Crees que este juego puede llegar a ser Goti? No creo Los juegos Fighting Games nunca Se lo está parando todo Me está rayando, eh Cell Te pillo Hola Alex Eh, no sé cómo se consiguen todavía las Super Dragon Ball ¡Hala! El Kamehameha es dirigido Pues que se lo merece el juego Pues que se lo merece el juego Vale Vale Hola, qué buena esa, ¿no? Como el esquivado, ¿no? Sí, estoy en el modo historia, Alex Hola a todos Marc, ¿cómo se consiguen las Super Dragon Ball? No tengo ni idea Si alguien lo sabe, que nos lo diga por aquí Luz infinita Estás haciendo el modo historia Pero es que Tanta música de fondo Qué tensión durante la pelea Parece que esté liberando la pelea más difícil de la historia Es verdad, eh Este juego Es una locura Cédula está disfrutando mucho El combate contra Goku Y se da cuenta de que sería una pena Que uno de los dos perdiese el Sin embargo, sorpresa de Cédula Goku anuncia que se rinde Se ha convencido de que la fuerza de San Juan Es superior a la suya Goku confía al destino de la Tierra A su hijo, eh Sin embargo, San Goku está equivocado Aunque Juan se ha vuelto mucho más fuerte Sigue siendo un joven ingenuo Cédula decide cabrear propósito a San Juan Para que le muestre todo su poder Para ello, utiliza varios Cédula Juniors Para hacer su fiesta a San Goku y los demás ¡Vamos! 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 ¡Guau! ¡Pues sí que tienen tu vida estos, ¿no? No sé si el Xenoverse superará el Sparking Pero que a partir de ahora Van a hacer juegos de Dragon Ball espectaculares Sí Porque este lo es Auras y todo Y los Wataibs también son muy buenos Si le pillo Por primera vez en un juego Dragon Ball El Online mola mucho Creo que le doy, ¿eh? Es el Kamehameha dirigido ¿Dónde está? Voy No tengo derrotado ya, ¿eh? No lo veo Siempre me acaba ganando él Porque eso creo que tiene que ver con el Ki Fuera Madre mía Me están dando Zenith por todos lados, ¿eh? ¿Te gustaría un Xenoverse con estos gráficos mundo abiertos? Vale, ahora sí Que mi novia no salía Voy a poner a mi novia como moderadora, ¿vale? ¿Y cómo la hago moderadora? Si no me deja Esa es ahorita aquí Vale, escribe ahora, amor Que te saldrá Te saldrá un icono de moderadora, ¿vale? Para que modeles el chat Por lo que sea El aura es brutal, ¿eh? Y las diapositivas e imágenes Hola, Leiner También son buenas Ojalá que pongan más trajes para los personajes y mapas Por ejemplo, el mapa desgraciado Sí que pondrán más cosas a través de DLCs, Lucas De hecho, tengo una información Tengo una información que os puede servir Que luego os la voy a enseñar, ¿vale? Respecto a eso Escribe en el chat, amor Que bien se ve, tío Que bien se ve Ese es mi padre, gordo Alex Hola, Mark Mientras cargas el ki Puedes darle dos veces a la X Y apareces rápido detrás del amigo Quizás tú sabías Ahora lo pruebo, Alex ¿Estás ahora ahí contigo? Sí Bueno, está en casa Pero no está aquí en la sala Qué barbaridad Pero cómo se puede ver tan bien este juego Parece la serie, tío ¿Cómo se puede ver tan bien este juego, tío? ¡Pum! Ahora lo pruebo, Alex Mientras cargo ki dos veces a la X Voy con los controles clásicos, ¿eh? Kamehameha, padre e hijo Yo tenía un póster de esto Goku utiliza la transmisión instantánea Para llevar a la célula al planeta de Kaito Para proteger la tierra de célula Célula regenera el cuerpo Y se vuelve a la tierra Pero Wan, inspirado por lo que dijo Son Goku Está esperándolo Para acabar con él de una vez por todas Todos quieren recibir a Son Goku Pero él les pide que no lo hagan Cuidaos mucho, ¿vale? Vivid a tope Volveré cuando terminéis Adiós Yo ya no estoy en la tierra para protegerla Pero estáis vosotros y Son Wan Así que no estoy preocupado Su futuro depende ahora de vosotros ¡Yeeh! Arco de los androides y célula Ya haremos en directo las cositas ¿Vale? 60.000 zenys Combate personalizado Vale, pues nos vamos al arco del monstruo Boo, ¿no? Nos vamos al arco del monstruo Boo Es el primer juego de Dragon Ball Ya lo he dicho Que se ven peor los vídeos que el gameplay Gracias a Son Goku y a Son Wan Padre e hijo La tierra vuelve a estar en paz una vez más Son Goku se entera de que Wan participará En el torneo mundial Y usa el poder de la Divina Baba Para volver a la tierra un día Para participar Sin embargo Cuando conoce al otro participante Un Kaioshin se entera Al temer del monstruo Boo Está a punto de resucitar Para impedir que Boo regrese Son Goku se retería del torneo Y persigue al mago Babidi Y acaba con sus seguaces Sin embargo Babidi aprovecha la ansia de Vegeta Para ajustar cuentas con Son Goku Para lavarle el cerebro O sea que pasamos directamente Pasamos directamente A pelear contra Vegeta Sin preocuparse de los espectadores Vegeta lanzó una ráfaga de Kison Goku trata de tenerla Con todas sus fuerzas Pero Se ve muy bien Amor Vuelve a escribir en el chat Como mola Montañas rocosas Sí Están desbloqueando escenarios Como Kame House Espacio Y Casa de Goku ¿Cómo desbloqueando? Te la comes No te la has comido No te la has comido Tío ¿Cómo? No te la has comido No te la has comido No te la has comido No, tienes que pillar los controles Una vez dos pillas Una vez dos pillas es fácil No he podido derrotarlo Un momento Un momento, gente Vale Démosle al botón de like No es difícil el juego, ¿eh? Vale, continuemos, ¿eh? Todos los personajes se desbloquean en la tienda, ¿eh? Nada Para la historia de Goku queda poquito Son Goku quiere derrotar a Vegetta monstruo Y Vegetta lo engaña y se marcha con la semilla Senzu Decide jugarse la vida para tratar de Tetrabu Aunque sea solo Aquí empieza a hacerse bueno, Vegetta Hola, Paul ¿Qué tal estás? Vale Para ganar tiempo Son Goku interrumpe al monstruo Y de paso muestra su forma mejorada Super Saiyan 3 No me teletransporta, ¿eh? No me teletransporta, ¿eh? Con los controles clásicos Es que me ha dado Vale Voy otra vez Hola, Mateo Me rompe la resistencia Hola, Martín Super Saiyan 3 Pues creo que sí Hola, Otama Hey, tranqui Me ha pegado fuerte, ¿eh? Encima no le doy Me ha pegado fuerte el tío Me ha pegado fuerte el tío ¡Ya te deja, amor! ¡Ah, tío! ¡Bien, Marticio! ¿Y tú? ¡Uff! Bueno, le estoy metiendo caña, sí, Alex. Estoy aprendiendo cositas. ¡Madre mía, cómo mola el Super Saiyan 3, eh! ¿Cómo hago para conseguirlos porque no me aparecen en el roster? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Está fuerte este, eh! ¡Me gana! ¡Me gana! Me ha ganao. Voy a morir. Me estoy empezando a cabrear. Me estoy empezando a cabrear fuerte. Voy a spamearle con la vida. ¡No me ganao! ¡No me ganao! ¡Me ganao! ¡Hola! ¡Ley, ando! ¡No! ¡No puedo utilizarla! ¡Se pone todo cabreado, tío! ¡Ojalá te lo comas, tío! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Vamos a ver! ¡Supersayajin! ¡Supersayajin 3! ¡No! 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 Estamos empezando a cabrear un poco, pero bueno No pasa nada ¡No! ¡No! Son Goku ganas suficiente de penetro y regresa a la transmisión instantánea dejando que acabe con Pabedi y recupera su primer arma. Mantengo la lámina de Ghostbusters, estoy enamorado. ¿Cómo se ve? Si Si Me siento Me lo dejo ¡Vamos! ¡Goten! ¡Me he pedido a mi! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Qué juegazo nos ha dado la verdad! Mientras tanto la tierra son Goten y Trung y Trung se han fusionado para convertirse en goten entre el guerrero que lucha contra su fuerza contra el monstruo Buu, pero no consigue derrotarlo. Gohan, que ahora tiene más poder, va a la Tierra a acabar con Buu Gonguk se despide de él, observa todo el mundo el Kaioshin Por desgracia, Son-Guan no ha conseguido tratar fácilmente a Buu Que se ha hecho más fuerte al absorber a Goten y Shippicolo Con la fuerza vital de Kaianciano, Son-Goku vuelve al mundo de los vivos Se lleva los pendientes potales de Kaioshin, que otorgan más poder a la fusión Se dirige a la Tierra Goku intenta solo los pendientes potales a fusionarse con Gohan Pero antes de que pueda hacerlo, Buu absorbe a Gohan Y Goku se queda solo ante el peligro Mientras tanto, Vegeta vuelve a la Tierra con la ayuda de Divina Baba Goku le pide que se fusione con él, pero Vegeta se nega rotundamente Sin embargo, cuando se entera de que Bulma ha muerto Y de que Turunus ha sido absorbido, Vegeta cambia de idea Qué buena imagen esta, eh Y de que plannedente con el Ya está... Y de que el E o E j E super végét yo yo me no yo Pero me da igual Ahora sí que te he dado Madre mía ¿Que no more o qué? Vegetto es muy tope Vegetto es muy top Muy, muy top Vegetto ve la oportunidad perfecta Deja a Buu que lo absorba Por fin consigue salvar a Guani y a los demás Uh, pequeño Buu Sin embargo, salvar a nuestro Buu con la forma que tenía al principio Buu actúa se toma mala esencia Se convierte en la encarnación de la destrucción absoluta Empieza a abastar la tierra El Kaioshin ayuda a Son Goku y sus amigos a abrir el mundo Kaioshin Pero Buu no se da por vencido Aprende a usar la transmisión instantánea y va detrás de ellos Comienza el combate que amenaza por destruir todo el universo Bastante flojo el que, Pau ¿Por qué me gana él en el Vanish? Tiene un montón de barras de vida, tío, este tío Te engancho otra vez Le estoy dando fuerte, eh ¡Gambare, gambare! ¡Gambare, gambare! Vale Oh, me lo he parado Le he dado bien, eh Le he dado bien Ten cuidado con la próxima pelea que te puedes enfermar Ya que viene Corona Verus Un beso de mi amor, gente Que si no, no voy a poder ganar Yo ¿Viene coronavirus, dices? ¿Que sigue la historia de Super y todo? Vegetta intenta ganar tiempo pero el monstruo Buu lo derrota Entonces aparece Mr. Satan que anuncia a sí mismo que derrotar al monstruo Buu A ver la escena, el monstruo Buu intenta matar a Mr. Satan Pero el monstruo Buu Original se separa del monstruo Buu y defiende a Mr. Satan Sin embargo, no aguanta mucho tiempo Son Goku que ha estado intentando aumentar su Ki Está agotado y no logra mantener su transformación Vegetta sonríe heroicamente, les ha dado cuenta que otro puesto contra contra Depende Adiós El monstruo Suiza Seulp vez, el monstruo de la otra No se aseguró El monstruo de la otra El monstruo de la otra Decre un poco más No la otra La otra La otra Bueno, no la otra ¿Sigue super esto, Joey? ¡Wakete kide! ¡Hostia, Mar! ¡Cuánto tiempo me alegra ver que te va bien el disfrutado de Sparking Zero! No sé si te acordarás, soy Barranca. ¡Hombre, Barranca! ¡Claro que me acuerdo de ti! ¡Claro que me acuerdo! La bomba de energía acaba con el manejo de monstruo Bui, Son Goku. Los demás regresan a la Tierra. Todos sus amigos vienen a recibirlos. Y sus familias también. Entonces, ¿ya te puedes quedar? Podremos estar todos juntos como una familia, ¿verdad? Juan, Goten y tú habéis vuelto. Dime que no es broma. ¡Va en serio! Estoy deseando volver al monte Piazzu a comer esa comida tan rica que prepara, Chichi. ¡Oh, Chichi! ¿Por qué lloras? Quería que era una buena noticia. Son Goku está vivo una vez derrotado. ¡Oh, personaje desbloqueado! ¡UvGT! 90.000 monedas en los Squad Battles de hoy, pero bueno. No pasa nada. Vale, Goku revive el combate con el monstruo Bui. Se pasa el día entrenando, pero va a ser aún más fuerte. Sin embargo, es a punto de conocer un nuevo enemigo aún más poderoso. Mientras tanto, Goku está enfrentándose a Bills y otra destrucción. Se ha prestado a cumpleaños de Bulma. Parece que está buscando el Super Saiyan Dios. ¡Hola, Coco! No tiene posibilidades de derrotar a Bills, que tiene el poder de destruirlo todo. Tengo cositas interesantes, ¿eh? Vamos a hacer batallas esta tarde. Pues estoy entrenando. Vamos a hacer torneos, batallas. Se me extrañan el Xenoverse, lo sé. Lo reviento fácil, ¿eh? A este. Lo reviento fácil, ¿eh? Y luego habrán cositas interesantes que os voy a comentar en Dragon Ball Sparking Zero. Goku se ha llevado una buena paliza, pero no está todo perdido. Se ha cerrado la fuerza de voluntad para luchar contra Bills. ¡Mini! ¡Viva Dragon Ball! ¡Gracias por hacerte miembro! ¡Gracias, Mini! ¡Grande! ¡Grande! ¡Ande o no ande! ¡Hostia! No le hago nada, tío. ¡No! ¡No! Me está haciendo un poquito... La 13-14, ¿eh? ¡Hola, Yowie! ¡Hola! 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 ¿Dónde estás? ¡Hola, Manuel! ¡Hola! 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 Se lo ha comido, ¿eh? Pero, tío ¡Ostias! ¿Me lo he parado? No me lo he parado ¡Wow! ¡Gracias! Un editor Se lo ha parado, tío Estamos jodidos, ¿eh? Te doy Se lo ha parado, tío Esto no te lo paras Voy a intentar ¿Te lo hagas, amor? Un beso He morido, gente No sé qué hago ¿He perdido o me lo he pasado? ¿Me lo he pasado? Gracias, mini Venga, podéis darle al botón de like Y suscribiros De hecho, voy a poner Que estamos en directo Voy Hola, Erraxen Vale Vale, viene Freezer, ¿no? Es una pasada esto, ¿eh? ¡Guau! El traje de Goku de Dragon Ball Super Aquí estará el Super Saiyan Blue, ¿eh? ¿Ahora sí? Si me lo haría... ¿A qué crees? ¿A qué crees? ¿Tú eres el poder? ¿A lo que se me ha dicho? ¿No lo he visto? Hmm Hay que... Son Goku-sama Super Saiyan Golden Freezer ¿Todo comiste? Super Saiyan Blue Me encanta este traje, eh ¿Las canciones se han bugueado o qué? Vale Qué pesado, eh Me está dando, eh Sabía que solo iba a esquivar Hola, Nets Solo vuelve a esquivar Vale Joder, está fuerte, tío Está fuertecillo, eh El Freezer Hola, Juanfran Hombre, es un buen juego, Juanfran Lo supera A mí, una de las cosas que más me gusta Es que este juego tenga Eh... ¿Cómo explicaros? Tenga Que ganes nivel y objetivo en todo ¿Sabes? Es decir, que podáis ganar nivel de jugador en todo Me encanta Bueno, es que no sé si te puedo llamar Javi Porque no me acordaré de tu nombre Ya, pero estoy con los controles, Navi Estoy con los controles antiguos, eh Con los clásicos Vale Arco Trunks del futuro Vamos al arco de Trunks del futuro ¿Vale la pena esperar todos los años para este juego? Sí Vale, lo probaré, Navi Ahora lo probamos, ¿vale? A ver si es verdad lo que me dices O me está estimando Si me está estimando, te suscribes, compañero Venga, a ver si vamos a esos 50 likes Vale, voy a intentarlo, eh Las super bolas de dragón Guau Este juego es una barbaridad, eh ¿Cuán poderoso se trata de ellos? Son Goku y sus amigos No deben de ir a ver al dirigente A ver si es cierto Y el encuentro lo cambia todo Haremos batallas y torneos, eh Paco Una pena que no añadir en también el torneo de Champa Creo que sí que está, ¿no? Los gráficos me encantan, tío Los gráficos me encantan ¿Qué? ¿Qué? Vamos a Goku Black ahora, ¿no? Para entender la fuerza de este impostor se hace pasar por él, son Goku contra Trunks Yo creo que hoy acabamos la saga, ¿no? De Goku, ¿no? Creo, ¿eh? ¡Uf! ¡Wow! ¡Goku Black! ¡Goku Black! ¡Tananananananana! Pues no me sale lo de ir detrás de él. Ahora lo vuelvo a hacer. Pero ¿por qué? ¡Kenki-dama! ¡Wow, que hit-dure! ¡Uf! Le di, ¿eh? ¡No me puedo transformar! ¡Uf! Se lo llevo a dar. ¡Vete fuera! ¡Halo! Otra vez. ¡Dios! Otra vez. ¡Oh! Le di con el Kame ¡Hola, Godasio! Reventado Bien, ¿y tú? Venga, ponen con esos likes arriba ¡Qué bien se ve, tío! 15.000 zenis y experiencia jugador Para adentro Goku Black se va fuera La distorsión temporal La que se le Goku Black engulle lo lleva a la vuelta al mundo del futuro Marco resa en España, Alexander Las 6 y media Whis, el ayudante de Bills, advierte a Goku Black De que lleva el anillo temporal del Kaioshin Además dice a Son Goku que existe una persona del universo 10 Con el mismo Kike Black y decide marcharse juntos a buscarla Zamasu, ¿no? Al llegar se encuentra un veterano luchador llamado Zamas Que pretende convertirse en un Kaioshin Efectivamente, su ki es igual que el de Goku Black Pero ese es el primer encuentro de Zamas con Son Goku Y no se percata de que los anillos del tiempo Pueden superar las víctimas del tiempo y del espacio Blue Label Son Goku invita a luchar a Zamas Para poder conocer su verdadero poder No sé por qué tienes que invitar a nadie a pelear No le doy, ¿eh? No le doy, ¿eh? ¿Te doy? Te pillé ¿Qué dices, José? Es súper fácil ¿Tienes tutoriales en el canal? Le estoy spameando a tope, ¿eh? Vete más lejos Pues no sé cuánto tiempo sale en directo Uff Como me haga la ulti me revienta, ¿eh? Lo sabía Bueno, pero no me ha hecho la ulti, ¿eh? Yo supongo que acabará la historia de Goku ¿Hasta dónde era? ¿Hasta Broly? ¿Me dijisteis? Me gustaría hacerle el Finisher Voy No, tío Fuera Tremendo, ¿eh? Vale, a ver Nivel de jugador 12, ¿eh? Estamos avanzando bastante Estoy alucinando porque estamos avanzando Mucho, mucho Entre el espíritu ansiosocial Que claramente habita en su interior Y la energía que proyecta hacia el exterior Yo diría que nuestra sospecha es que Zamas Black se ha corroborado Hola, Mar, ¿qué tal? ¿Estás bien, David? ¿Y tú? Quizás debería desestarme de él ahora que puedo Seguro, a mí no me ha parecido tan mal tipo Porque tú te fías demasiado de la gente La energía que he sentido era similar Pero no exactamente como la de Black Parece que Quedan enigmas que resolver Ojo, cuidado El nivel de personaje solo te activa No te mejora estadísticas, ¿no? El nivel de personaje solo te desbloquea cosas en la tienda, ¿no? Son Goku, Bills y Whis Vieron a Zamas y confirmaron que Suki era parecido al de Black Pero se marcharon sin poder demostrar que era la misma persona De vuelta a la tierra Bulba y los demás están inmersos en la reparación de la máquina del tiempo Cuando les llega un mensaje del temible Zeno Que quiere que vayan a verlo Son Goku va con el Kaioshin y los demás Pero Si haces algo que ofenda al Gran Zeno Podría acabar contigo y conmigo con toda la existencia sin despeinarse No lo olvides Otra cosa, Whis El Gran Zeno ataca Asegúrate de que no sea la Kaioshin Necesita que protejas toda la costa Son Goku le sorprende que Bills esté preocupado Pero se unen a Whis, Bills y el Kaioshin Un poco después Whis le cuenta a Son Goku que si un Kaioshin muere El destructor de ese universo, en este caso Bills, también morirá Wow Bills se altera al oír lo que dice Whis Pero no hay tiempo para calmarlo Son Goku y Whis usan la habilidad del Kaioshin para ir al palacio Allí los recibe el Gran Sacerdote Que los lleva ante Zeno Mientras caminan Whis confiesa que ni siquiera él podría hacer nada contra el Gran Sacerdote ¿Qué pasa? O sea, buenos días, saludos Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué quieres? Wow No pido gran cosa, solo quiero un amigo, ¿sabes? Tú no eres como los demás, tú eres divertido Quiero que tú seas mi amigo, ¿vale? Wow No hay problema, supongo Pero me has llamado solo por eso Madre mía, en el lío en el que se ha metido Goku Como señal de la nueva amistad entre Zeno y Son Goku Zeno le regala un botón que Son Goku solo tiene que pulsar para invocarlo Que sale en el Dragon Ball Xenoverse 2 Los dos visitantes se suben a la máquina del tiempo y se van al mundo del futuro Vamos, Son Goku, alégrate Gracias a mí alcanzarás la cima de la belleza que tanto anhelas De verdad que no sé de qué hablas Debido a la influencia de Son Goku, Goku Black evoluciona a Super Saiyan Rose y se interpone en su camino ¡Papá! Pese a que Vegetta ha transformado en Super Saiyan Blue, tiene el ki de un dios Cae frente al Super Saiyan Rose Black Me recuerda mucho la... Vale, ya no No le daré Ah, pues sí le he dado ¿Te la comiste? Te voy a spamear como una rata, tío Pero como una rata te voy a spamear Le estoy dando al L1 Me está reventando, tío Vete fuera de mi camino, colega No me deja utilizar la ulti, tío Ojalá te dé, tío A mí me gusta mucho la del Sparking Zero, ¿eh, Víctor? Pero las del Kakaroto es más completa, en Z Uff, te di Fuera Complicado este combate, ¿eh? No lo ganaron ni de coña, tío Que va Ni de coña Me tengo que enfrentar a los dos, tío No lo ganaron ni de coña No puedo entender mi alma, pero no puedo entender mi alma. Mi alma es la hermosa. Así es, todo mi existencia. Solo un poco de aquí. Dale Vale Lo tengo que tener bien lejos, eh Vale, vale, vale Dale, por favor Vale Estoy spameando a tope, eh Es que si no spameo Lo bloquea Lo sabía que lo iba a bloquear No sé ni para qué lo hago Se vaya lejos, me da igual Qué tonto eres Combate complicadete, eh Oh, te vi Ahora me cambias a Trunks, ¿no? Ahora me cambias a Trunks Oh, Dios Uff Combate duro, eh Combate duro, gente Wow Pero me gusta Sí, hablaremos de las filtraciones más adelante, Joey Porque hay filtraciones interesantes en Dragon Ball Sparking Zero, eh Hay filtraciones muy, 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 muy interesantes Pues no sé, Mauri Yo volví a pedir Zenith La verdad Yo volví a pedir Zenith para desbloquear todo de la tienda ¿Qué? No puede ser He llevado el estatus de Dios a otro nivel La divinidad perfecta con un cuerpo digno de un Kai Uno que es invencible Sea ciencia cierta que esta noche dormiré placidamente Muy guapas las animaciones y todo, eh Este es tu fin ¿Un Saiyan? ¿Quién anda ahí? Vegetta emplea toda su fuerza para rescatar a Goku y los demás y consiguen regresar a su mundo El Kaioshin se presenta ante Goku y los demás para decirles que Zamas está buscando a Son Goku y también las Superbolas de Dragón Al enterarse, Whis deduce que Zamas del futuro creerá a Gokuular con las Superbolas de Dragón y se hará inmortal a sí mismo Akachu puede ser a través de DLCs Falta un año hasta que se pueda usar otra vez las Superbolas de Dragón ¿Podrá Zamas resolver el problema del año del tiempo con un Kaioshin? Zamas solo es un aprendiz de Kaioshin y no tiene ningún anillo del tiempo Sin embargo, puede robárselo al Kaioshin del Universo 10 Si ese es su plan de vida del Kaioshin, corre peligro Bills y los demás se marchan de inmediato al Universo 10 Gracias, Maori Cuando llegan, Zamas está a punto de matar al Kaioshin usando el poder del Hakai Bills acaba con Zamas Parece que hemos vuelto al futuro, en el que Black no existe Bills le cuenta que si un dios mata a otro dios, el resultado alternará inevitablemente el curso del espacio-tiempo De este modo, deciden ir al futuro a comprobar si han cambiado las cosas Mi mundo no cambió, lo sabía Bills no pudo arreglarlo, ni siquiera la intervención de un dios sirvió para algo Ahora se enfrentan a Zamas y Goku Black una vez más Wow Duro, ¿eh? Sabemos la verdad, sabemos cosas horribles que habéis hecho Sabemos lo que usaste en las Superbolas de Dragón para conseguir tu poder ¿Crees que soy una copia? Pues te equivocas Este es el verdadero cuerpo de Son Goku, con todas sus cicatrices Una máquina de guerra perfecta Con el anillo del tiempo encontré las Superbolas de Dragón Luego, el primer deseo que le pedí al Dragón fue cambiarme de cuerpo contigo, Son Goku Vale, entonces, si tú eres Zamas, ¿quién es el tipo que es idéntico a él? Desde el punto de vista de vuestro mundo, soy el Zamas de este mundo y trabajo por la justicia del Zamas con el Zamas del pasado ¿Sigue sin dar de cuenta, Son Goku? Soy nada menos que el Kai llamado Zamas El dios derrotado por un simple mortal, o sea, tú ¿Cómo es posible? Vi como Vils te destruyó, dijo que habías desaparecido Kodasio, gracias por suscribirte El viejo Vils no entiende bien las maravillas que hace el anillo del tiempo Si llevo puesto, me protege, ni siquiera me afecta lo que hiciera un dios en el pasado Gracias al anillo del tiempo, pude fortalecer mi nuevo aliado sin tener que esperar Conseguimos las Superbolas de Dragón del futuro y pedimos otro deseo ¿Estabas dispuesto a matar a tu Kaioshin solo por ese anillo? Sí Después, ya solo nos faltaba asegurarnos de que nadie revirtiera esos cambios Así que volvimos a usar la Superbolas de Dragón y las destruimos Después de eso, teníamos que evitar que los demás dioses me tiran las narices Así que tu fuerza matara a todos los del multiverso Eso quiere decir que no hay un tipo de liga temporal Después de tener otro poder, tenemos nosotros Pues vamos para allá, ¿no? Plan cero mortales Los mortales son un estúpido y desagradable error que mancha la majestuosidad del cosmos Si son eliminados, recuperaremos la creación perfecta Pues Godasio Ya era el momento, ¿eh? Vale Eh, Vegetto Vegetto estaría bien, ¿eh? Hola, Kai ¡Qué pesado eres, tío! Há un maravilloso ¡C飛 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde fue? ¡¿Esto era Super Dragon Ball?! ¡¿Dónde vas a diseñar a tu cara? ¡Muy bien! ¿Dónde está? ¡¿Dónde está mi cuerpo?! ¡Dónde está mi cuerpo! ¡Dónde está mi cuerpo! Me derrota. Me derrota, pero fuertísimo, tío. ¡Ah, que me tenía que derrotar! Son Goku y los demás no son rimales, pero a Goku y a Kizamas todos acaban gravemente heridos. Gracias a la vida de Trunks logran regresar de la máquina del tiempo. ¿Cómo se puede acabar con estos dos? Son Goku y sus amigos, no acaban acordados, pero a Piccolo se le ocurre... En la época de trossos es sino que si nos lo��이 en la casa, es el intento que para proteger Pimoros se elineados throat. ¿Aograpano todos estos dos? ¿ividad para proteger y sistema de control? Ya toda la vida no hay del dinero. Bueno digamos mucho... Nosotros no vamos a preparar libres de la trossos de ellos dafür. ¡Ooh Hey Kakaarot! ¡Chao go allesk iK Тут! Son yardas de lección maco... ¡P Enfin... ¿Y entonces? Podríamos transformarnos en M. Vegetto, ¿no? No me fío de este tío, ¿eh? Ni le di. No sé dónde estaba, ¿eh? Ahora sí. Vamos. Le di. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Tío! ¡Lo bloquea todo este tío! ¡Anubi, gracias por seguirme! ¡Suscríbete al canal! ¡No me dejan paz, eh! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Uff, que bien se ve Uff Dios No he dado Olio, el Kamehameha, Dios, ¿no? Uff Madre mía Hola, Sebas Sí, sí, ya tengo el Saiyan 4 Estamos subiendo bastante de nivel, ¿eh? Pero si no ha pasado una hora ¡Ay! Casi 13 Casi 13 nivel de jugador, ¿eh? No sé para qué sirve la pericia Tras separarse, las cosas pintan mal para Sengoku y Vegetta Pero no todo está perdido Trunks viene enseguida al rescate No se trata de dioses inmortales No crees en nada que no seas tú mismo Y no te dejaremos ganar Puedo sentirla Seguid así, compartid vuestra fuerza conmigo Uff Nos revienta Tras reunir el ki y todos los mortales supervivientes concentrando su espada Trunks acaba con Zamas Sin embargo, cuando todos creen que Zamas ha desaparecido para siempre Envuelve la tierra de su forma incomporia Toda la humanidad está perdida, aparte de nuestros héroes De verdad que no hay forma de tener azote de Zamas Situación es desesperada Pero a Sengoku se le ocurre una idea Kaoshin, ¿crees que el Zeno de esta línea temporal sigue por aquí? Sin duda, claro que sí Nadie puede derrotar al Gran Zeno, es imposible Vale, abrir estas palabras Sengoku pulsa el botón que le dio Gran Zeno El poder invocarlo en cualquier lugar De este modo, Gran Zeno aparece con Trunks Y Sengoku propone eliminarse a Zamas Sin embargo, Zeno no se siente impresionado Por el deprimente mundo en el que ha aparecido Y opta por destruir el planeta entero Sengoku y los demás corren a la máquina del tiempo Escarpa por los pelos Trunks y sus amigos han perdido su hogar Y Whis les desvela Que quizá puedan volver al mismo mundo Tal como era antes de la destrucción Con la ayuda de Whis Sellan al Zamas de ese mundo Trunks se despide De Sengoku y los demás Pone rumbo a otra aventura en su nuevo mundo Bueno Interesante Interesante, ¿eh? Atuendo de Sengoku Super 5 Saga de Trunks del futuro Combate 60.000 Zenith Arco de la supervivencia del universo Después de que Sengoku lleva a Zeno A la era de Trunks del futuro Que se había quedado sin ellos Con el Zeno del presente Para que tenga su propio amigo especial Sin embargo, los dos Zenos Necesitan aún más la emoción en su vida Así que Goku propone celebrar un torneo Entre los mejores guerreros del multiverso Se decide que en este torneo del poder El equipo ganador podrá pedir un deseo A las siete bolas de dragón Mientras que los demás universos Serán eliminados También se celebran combates preliminares Del torneo Y en estos combates de exhibición Donde Sengoku y los demás Conocen al formidable topo del universo 11 Después de ver los feroces combates En extinción Los Zeno Tienen grandes expectativas Para el torneo de poder Son Goku y los demás Vuelven a la tierra Como el torneo de poder está cerca Va en busca de las competiciones Para poder luchar Bueno Vamos a ganar el torneo de poder Que no se os olvide Vale, tenemos que reunir A diez luchadores más fuertes Que conozcamos Para ganar el resto de universos Claro ¿No va con Freezer? Android 17, ¿no? Son Goku le pregunta a Dende 18 Donde está el Android 17 Pero Ella no tiene ni idea Así que pregunta a Dende El guardián de la tierra Dice que el 17 Está en una isla del sur Ahora es guardia forestal, ¿no? Guardabosques Cuando Son Goku Encontrar el 17 Vamos al torneo de poder, ¿eh? Después Para hacerse una idea De la fuerza de número 17 En ese momento Le desafía un combate Nada A Goku le gusta mucho pelear, tío Vale Lazo de poder ¡Seguro! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Cantar la razón! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ah! 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 ¡Azabotado! ¡Estopil como un motor del norte! Gracias, Manu Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé, Luki Vamos a ver si puedo Lo he pillado, ¿eh? Pues le he roto todo el traje Fuera Yo creo que se va fuera, ¿no? Vale Creo que subimos al 13 Vale, hemos subido al 13, nivel de jugador 13 Solo con la historia de Goku, ¿eh? No sé cuántos niveles hay Sinceramente Tiene tres hijos, hablando de 17 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 Hay un equipo en la fuerza Tiene tres hijos, hablando de 17 ¡Ah, mi vida! Me lo que me dijeron ¿Eh? ¿Por qué? ¿Lo haré todos los sueños? Es decir, si no lo dije No olvides decir que me dejé No olvides decirle Si todos se lo ponen Ni me siquiera se los voy a desplegar Pues nada, a la hora de 17 al torneo. Después de mucho buscar, Son Goku reúna a 10 luchadores muy fuertes. Pero uno de ellos se ha quedado dormido, me refiero a ti, Bu. Mr. Satan le dice a Son Goku que no cree que Bu vaya a despertar pronto, así que Son Goku tiene que buscar rápidamente otro luchador. Freezer. La gente ha alucinado un poco. Buah, cómo mola esta imagen, eh. Está muy chida esta imagen, gente. Está muy chidori esta imagen. Vamos para allá. Por fin el estadio está terminado. Los equipos de los universos pacificantes han llegado. Ahora escucharemos las palabras de bienvenida de los mismos reyes de todo. Gracias a todos. Esto será muy divertido. Tenía muchas ganas de que llegara ese día, así que luchad con todas vuestras fuerzas y dad un buen espectáculo. Ceno es la posía personificada. Muchas gracias, majestades. Para los que no son muy dados a estudiarse las normas, voy a explicar las reglas básicas. El combate durará 100 tags, es decir, unos 48 minutos terrestres. Se pueden usar técnicas especiales, pero no armas ni ataques ni maniobras que sean letales. Debéis sacar vuestro rival del ring para ganar. Por último, independientemente de las heridas que sufráis, está terminamente prohibido el uso de cualquier elemento curativo. Y aquí concluye el repaso de las reglas. Que empiece el torneo. ¿Queréis hablar conmigo? Madre mía, con la música del torneo de Dragon Ball Super. Madre mía, con la música del torneo de Dragon Ball Super. Madre mía, con la música del torneo de Dragon Ball Super. Madre mía, con la música del torneo de Dragon Ball Super. Madre mía, con la música del torneo de Dragon Ball Super. Madre mía, con la música del torneo de Dragon Ball Super. La he dado. Vale. Vale No Vale Que no Satisfaction Vamos Le he dado Le he dado, eh Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Kame Madre mía Vale Vale Me ha gustado, eh Me ha gustado el combate Ha estado súper bien A ver Me lo estás arrebatando todo, Son Goku Te arrepentirás, lo pagarás caro Son Goku ¿Tú has hecho esto? Maldito sea, Son Goku Wow Su poder es increíble Por fin te has hecho más fuerte Muy bien, Kale Movida, eh ¿Qué? Ahora me tiene una forma bestial Qué desagradable Uf 'll be Uf Es Es Puerta ¿Y ¡No! ¡Me está avanzando, eh! ¡No me deja! ¡No me deja! ¡No! ¡Mablemente! ¡No! 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 Salta ahí Goku Está un poquito nerviosa, ¿eh? A ver si le doy, ¿eh? Uf Tiene toma la vida, tío No puede ser, tío Tira arriba el Kame, ¿eh? No sé si le voy a dar Lo voy a intentar, ¿eh? Pues sí le he dado, tío Sí le he dado, ¿eh? Sí que le he dado a Jiren Nivel de jugador 13 No sé ni cuántas tenis tengo ya, ¿eh? No sé ni cuántas tenis tengo ya Sale topo por ahí Jiren no sé tu poder para controlar a Kale una vez más Y escapa de Son Goku Así que Son Goku y los demás se reúnen con los de 17 y 18 Florecemos y veremos que resuena la canción del amor y la victoria Vamos a transformarnos En el momento en el que combate alcanza su pulto álgido Son Goku y su equipo se ven en una contrarrival completamente nuevo Nos traiga amor y mucha felicidad Rebirían El trueno salvaje El rugido del amor Kakunza La ensoñación y la magia del amor Roashi Combate chungo, ¿eh? Me va a dar ahí con el corazoncito Me va a dar amor Vale Bueno Bueno, era un torrado Está bien, ¿no? Vete fuera, tía Vete fuera, ¿no? Vete fuera Se me está atascando esta, ¿eh? Se me estaba atascando, ¿eh? Pero bueno, bueno, cacunsa fuera Se me estaba atascando la cacuncita Me estaba haciendo ahí unas cosas un poquito chungas Son Goku y el número 17 están luchando contra las chicas Cuando Jimizu, un Yadda del Universo 2 Aparece y organiza su huida con la transmisión instantánea Son Goku se despide de la NDA 17 para enfrentarse a su siguiente rival En nada menos que un enemigo contra el que perdió en el torneo de los tutores hit El maestro del estado temporal está luchando encarnizadamente Con Tadis por el grado de Universo 11 Apártate, espera un momento, ¿qué haces, Son Goku? No necesito tu ayuda, me alegro, porque no ha venido por eso He visto que estos tipos habían acorralado Y bueno, me han dado unas ganas de pelear Luchamos juntos Ese es muy rápido, ¿eh, Dispo? Yo también a ti La he liado Ah, pues no Vale Yo spameo como una rata de cloaca, ¿eh? Ah También te amo Ah 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 ¡Vale! Fuera Sabía que venía otro Me va a dar problemas ¿Verdad? No, solo está para PS5 Bueno, para PS4 no está Que he perdido todos los personajes del FIFA, tío Me quiero morir ¡Vale! 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 Se lo come Fuera Fuera Espectacular Fuera ¡Suscríbete! ahora se viene lo gordo a la se viene lo gordo a 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 buen provecho Manuel eso es lo que pasa con el verso 7 se une nuestra bomba de energía en serio es imposible lo está rechazando papá no ha terminado puede usar más fuerza y contraatacar ¡Kaioken por 20! ¡Kaioken por 20! ¡Va a morir eh! It's a勝利 You're the winner Kok wow aquí viene el Ultra Instinto No te quejas tanto, ¿eh? Bueno, sí que se queja Uf, le he dado Tienes que jugar la historia con Goku No Pero ¿cuántas barras de vida tiene este tío? ¿Cuántas barras de vida tiene este tío? Of y todavía queda ¿cómo? es a ¡Suscríbete! ¡Qué pesado! No le he dado. ¡Ya está! Está chungo el torneo de poder. Nivel 14 de jugador. Y no sé ni qué nivel éramos hoy. ¡Guau! ¡Gracias! 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 Joder, sí que es el largo del torneo de poder. Esto no es para ti, Kaulifla. Vete para tu casa, va. Me ha dado. ¡Guau! Madre mía La que se está llevando Caulifla Galaxia gracias por seguirnos Oh Vale ya no Ah 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 Oh Ah 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 Vale, ¿me dejas en paz? ¡Gracias! Emiliano, cállate la puta boca ¡Súperサイヤ人2の先、3って奴になる方法、押しやがれ! ああ、もちろんだ Kendo、3になりたきゃ オラを倒してみろよ やめやがって そこだ! うわー! 二人ともすごいね すごいすごい そろそろ変身したほうがいいんじゃないか? 本気出す前にやられても知らねえぜ Estás muy gracioso, eh, Antonio Estás muy graciosito Bueno, no sé si me lo decías a mí Te voy a spamear hasta el fin de mis días Muy bien Mira, tú tienes la razón Sí Se me puede ir a mi amiga Estoy jugando conmigo ¡Tengo que los dos juntos! ¡Estás el lento mundial! ¡Ah! 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 ¡BEN! ¿Qué consejo? Vale, ya está Tenía que concentrarme Ahora es imposible que me gane Barra azul y atacar sucesivamente Pero mientras está cargada la barra azul O cuando se transforma en lila ¡Uff! ¡Masaca! ¡Kereto! ¡Karifra de! ¡Kereto! ¡Masaca! 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 De momento la estoy reventando Pero reventando total Podría tirarle el Kami y matarlo Fuera Este combate ha sido fácil Estamos a nada de los 100 likes Este combate ha sido fácil Facilito, facilito No quiero mostrarle No quiero mostrarle ¿Qué es lo que se ha acercado? ¿Qué es lo que se ha acercado? ¡No, no! ¡No! 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 Lo esquiva Y se lo come Espectacular, tío Espectacular ¿Vale? ¿Vale? Eh... ¿Hola? ¿Cómo me cargo la ringlaza a este? Lo bueno es que tengo para darle Me hispetas a hacer Hombre, puedes opinar, Antonio, pero... Pero soy yo el que toma la decisión, ¿no? Ya está. Menos mal. Menos mal. Menos mal. De pericia con Goku tengo bastante, ¿eh? Es largo el torneo de poder. Muy largo. Hola, Emilio. Eh, Lucas. Vamos a Goku Jire, ¿no? Jire en full power. No va a ser suficiente. ¿Qué? 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 ¿Te gusta sobrar las cosas, Jiren? Hola, Alexander. Buenas. Lo he pillado. Si le doy sería brutal, ¿eh? No le he dado. ¿Cómo puedo hacer esto? Esta la verdad, ¿no? ¡Qué? ¿Qué? ¡Vuelo! 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 ¿¡Vuelo! ¿Vuelo! Uarón. ¡Vuelo! Está fuerte esto El peso de la debilidad caerá sobre vosotros El peso de la debilidad caerá Madre mía, cuántas veces, cuánta gente le ha dado aquí a Goku No le he dado Eres muy pesado Jiren No sé cuántos niveles he ganado ya, tío Sí, peleé con Zamas Le di Es muy largo el torneo de poder este Muy largo Hola Jaime, nivel 14 Sin embargo, la determinación Hola Julián Y sus aliados han prestado un nuevo poder en él Se viene batalla final No falta mucho para acabar el torneo de poder Son Goku y Jiren Deciden medirse en un combate que tirará el destino de nuestro universo Cedrexo, gracias por seguirme No, tío ¿Vale? ¿Vale? Como veis Las batallas adicionales Pues cumpliendo las Los objetivos especiales Rata Le han dado al torneo de poder bastante caña, eh Me da igual, quiero ganarle Ahora ¿Lo he reventado? ¿Lo he reventado? ¿Cómo crees que se lo había tanto, tío? ¿No? ¿Cómo crees que se lo había tanto, tío? ¿No crees que se lo había tanto, tío? Vale, cuerpo a cuerpo no puedo darle ¿Qué pensaba? Que iluso ¿Qué pensaba que le iba a dar? ¿Qué pensaba que le iba a dar? ¿Qué pensaba que le iba a dar? ¡No! 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 ¡Buah! Con el dedo ¡Pah! ¡Buena, buena, buena! Por fin se acabó Jiren está, Goku ha ganado, Son Goku conseguió superar a Jiren y sacarlo de Enrin Bueno, con la ayuda de Freezer, ¿no? Y el androide He ganado, lo conseguimos Goku rompe la recha de victorias de Jiren y se va al triunfo, no puede contener su alegría Todos sus amigos se reúnen para celebrar la victoria del universo 7 ¿Esto fue así como pasó? No creo, ¿no? Son Goku guerra más fuerte del mundo ¿Arco supervivencia del universo? ¡No! Ya que sí, sí, sí! ¡No! 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 ¡Suscríbete!